En el día de hoy se cumplen 37 años del desembarco del ejército argentino en las Islas Malvinas donde cada 2 de abril en Argentina hacemos honor a los veteranos y caídos en esa guerra contra Gran Bretaña como el caso de este jugador de Río Negro que convirtió un gol y decidió homenajear a los soldados de Malvinas donde para sorpresa de muchos el árbitro lo expulsó Este insólito hecho se vivió en la liga deportiva confluencia de Río Negro donde por la tercera fecha Maracinio se enfrentaba a Fernández Oro y querían homenajearlo desde el primer minuto a los veteranos y caídos en guerra saliendo a la cancha con una camiseta especial para homenajearlos con la imagen de las Islas en el pecho donde a los 34 minutos del segundo tiempo el defensor Roberto Muñoz jugador de Maracinio anotó un gol de penal y decidió celebrarlo en vísperas del 2 de abril flameando una bandera argentina con las Islas Malvinas donde el árbitro decidió enseñarle la segunda tarjeta amarilla debido a su celebración La decisión del árbitro fue duramente cuestionada por todos los que estaban ahí presentes porque sí, a pesar de que el reglamento prohíbe enseñar emblemas o símbolos el contexto por las vísperas de un nuevo aniversario de la guerra creo que justificaba el gesto del jugador para homenajear a los soldados que lucharon por su país apenas agarré la bandera, los jugadores rivales fueron corriendo a quejarse con el juez y como nosotros somos un equipo chico y jugamos de visitante se dejó presionar por la gente y me mostró la segunda tarjeta le dije que por favor que actúe con el corazón pero no sirvió, intentó darme explicaciones dijo que el reglamento lo amparaba pero no debería haberme expulsado es una fecha histórica y lo mínimo que podemos hacer es recordar y no olvidar a los soldados es lo que se merecen es más, volvería a festejar así esta es una fecha que nos toca a todos y que tiene que ser recordada siempre más allá de lo que pueda pensar un árbitro decía el jugador mientras que el director de veteranos de guerra de Río Negro también mostró su descontento con el árbitro repudiamos profundamente lo sucedido en el partido de ayer donde un jugador luego de convertir un gol pidió una bandera nacional con las Islas Malvinas para hacerla flamear y les rindió honores entendiendo que esos honores son para los héroes nacionales caídos en Malvinas no entendemos por qué no entendemos la decisión del árbitro ya que el partido estaba con una connotación de honor a los héroes de Malvinas llevando incluso la camiseta que lleva la figura de las Islas no entendemos por qué este señor se comportó de esta manera ¿será inglés? ¿y vos qué opinás? ¿tendría que haber sido expulsado? ¿está bien lo que hizo el árbitro? ¿o tendría que haber dejado que el jugador pueda homenajear tranquilo a los soldados veteranos y caídos en Malvinas? decímelo acá en la caja de comentarios el lugar del debate donde no puede faltar tu comentario y tampoco te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y todo lo que pasa en la vida día a día y ahora me voy despidiendo mi nombre es Juaco y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video nos vemos y... ¡chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!